Este mes lo vamos a empezar con un cortico, como casi siempre hago en estas épocas, en todos los meses les mando una reseña así cortica, el por qué? Pues porque hay que meterle variedad a todo esto, y pues hay que jugar otras cosas y descubrir juegos, recordando también viejas versiones y también dándole crédito a las empresas cuando hay que hacerlo. Hay un juego para el Neo Geo MVS llamado SNK vs Capcom Chaos, ese título que tiene dos corrientes, o lo amas o lo odias, básicamente se divide así la gente que lo jugó. Obviamente hay un espectro de gente como yo, que básicamente le da igual, aunque a mi parecer si es un juego que está mal hecho, pero nadie le da el crédito que realmente se merece al primer gran crossover entre SNK y Capcom, que lo hizo SNK, y quizá fue porque nadie en su momento tuvo el Neo Geo Pocket Color. Y bueno, eso ahora no es excusa porque ya salió para Nintendo Switch, y vamos a reseñarlo a ver qué nos trae. SNK últimamente anda fuerte con el tema de revivir sus clásicos, y este fue ese juego que muchos quisieron por el año 99 en arcades y no en una portátil. La gente de Capcom con Marvel vs Capcom había demostrado tener bastante cancha en el tema de los crossover, y SNK no se había pronunciado en el asunto, a pesar de ser una de las más grandes para el género del fighting. Entonces, para no arriesgar tanto en una arcade, error grave a mi parecer, porque bueno ya van a ver, decidieron irse para su bebé portátil, y es allí donde nace SNK vs Capcom The Match of the Millennium. Un juego que sigue la estética de los juegos anteriores que hemos visto en estas reseñas de clásicos de Neo Geo. Juego hecho por SNK donde tenemos un montón de personajes que representan a cada compañía. Hay más de 20 bichos, todos con una rivalidad bien marcada, como Ryu con Kyo, Yori con Akuma, Morrigan con Nakoruru, todos fieles al personaje y estética que representan. Hay sobre todo dos detalles que me encantan de este juego, y es que cada personaje tiene un escenario bien definido, sabemos de dónde vienen, y si jugaron todos los juegos de los personajes que están ahí, sabrán de dónde son cada escenario, y aparte la música. A pesar de ser de 8 bits, le pusieron a cada uno su tema real, el que de verdad lo representa. En KOF pasaba que por ejemplo, Kyo en 98, tiene el tema de Saka, que es el tema del equipo de Japón, no el de Kyo, cuando realmente el tema de Kyo, el verdadero, el primerito que tuvo Kyo, fue Saka Forever en KOF 97, junto con Tears y Goodbye Saka de 99 y 2000. Pero sobre todo, este primerito el de KOF 97, es el que más lo representa. Y aquí le pusieron también a Yori el de KOF 97, que es su mejor tema, y el tema de él. Porque si, si bien es cierto en 96 tenía un tema, era más bien el tema de todo el equipo de Yagami, y a su vez, en 95, si tuvo un tema que lo representaba bastante, pero perfectamente pudo haber sido el tema de Eiji, aunque no le pegara, pero estaba en un equipo. Mientras tanto, en KOF 97, si tuvo su primer tema estando solo, era el tema que lo representaba fielmente. Mai también, en este juego, tiene su propio tema, que es el de Real Bout, que no sé por qué en KOF nunca lo pusieron, me hubiera encantado escucharlo en KOF 97. Realmente en la selección musical, no sacaron 10, sacaron 100. Tremenda la atención al detalle que tuvieron en este juego. Y no solo con los muñecos de SNK, con los de Capcom fue exactamente igual. Y quiero agregar, que estas versiones de 8 bits, la verdad, de los temas de Capcom, están buenísimos. El de Ryu es espectacular, y el de Ken también. Ahora, si vamos al tema jugable, la verdad es que está súper bien hecho el juego. Tienes nomás dos botoncitos para el control. Esto a mí, o sea, aquí se los digo, yo creo que se pudieron haber tomado la molestia, de que ya que tienen el control del Switch, que tiene más botoncitos, le hubieran mapeado bien los golpes, para que tenga golpe débil, golpe fuerte, y así, o golpe medio. Yo creo que hubiera sido un detalle muy bueno, para hacerlo diferente al original, ya que el original, pues por temas de hardware, solo tenía dos botones. Pero, si le hubieran agregado la mapeada, a los otros botoncitos, creo que hubiese sido un detallazo. Pero bueno, igual sigue estando muy bien hecho, y perfectamente adaptado a lo que fue en su momento. También tienes tres formas de jugar, individual, a lo Street Fighter, de A2 como Marvel, y de A3 como en KOF. Aparte tenemos tres modos de juego, para el deleite del público, el modo Average, que es como jugar a los viejos Street Fighter Alpha, con la barra de los supers de un nivel y dos niveles, y tienes un escape de emergencia parecido al de KOF, con una combinación de botones, aunque no funciona igual. Luego el modo Counter, que es para jugar KOF, puro y duro, pero de los juegos viejos, es decir, es un modo extra, donde podremos hacer el CD, cargar barra manual, hacer supers indefinidas cuando te quede poquita vida, y demás chucherías de ese modo. ¿Qué me parece muy raro? Que hayan optado por ir por el modo extra, teniendo en cuenta que para el año 99, fecha de salida de este juego, el modo extra ya se había extinguido, y de por si desde 97, solo un porcentaje muy reducido de gente, lo usaba por tener varias desventajas, aunque el 98 está medio roto. Igual quiero pensar que lo pusieron el extra, para que no se viera tan parecido al modo Average, que básicamente es un advance, pero con un poco más de cositas, otras que le hacen falta, y unas cosas modificadas. Pero bueno, el hecho de que pusieran este modo, le da ventaja a cualquier peleador, no como cierto juego de la otra compañía, donde los personajes de SNK, están desbalanceados y todos hechos nada, y prácticamente son inservibles al lado de Blanca. Y también tenemos el modo Rush, que es básicamente el modo de juego, que tienen los juegos de la portátil, dos botoncitos, si oprime los dos, pues sale golpe fuerte, y lo demás, pues es lo de siempre, lo que traen estas reediciones, que ya hemos visto acá, filtros gráficos, sprites adicionales, es el modo Olympic, que está muy bueno, para desbloquear personajes a punta a puntaje, y el modo Colección, donde hay cositas de arte para ver, y pues obviamente, lo mejor de todo, la cerecita sobre el pastel, se puede jugar multijugador, solamente de manera local, no tiene online, esto pues gracias a las bondades del Nintendo Switch, y de esta época, que se puede hacer cualquier cosa, con los juegos viejos. Así que, se puede disfrutar, con toda la furia, este es sin duda, un juego que deben jugar, si o si, es un juegazo, en mi opinión, si vamos a los crossovers, entre SNK y versus Capcom, de ambas empresas, este podría ser el mejor, junto con Capcom versus SNK 2, a mi parecer, este es mejor, este me gusta más, pero bueno, la verdad sea dicha, aquí no vamos a meter mis gustos, pero bueno, cada quien puede decir, lo que quiera, toda opinión es bienvenida, así que en fin, vamos a dejarlo hasta ahí. Si les gustó este cortico, ya nos veremos en estos días, con uno de esos videitos, que últimamente les están gustando, los de las consolas, y los de que pasó con, bueno, en estos días, vamos a seguir viendo, que sucede con esos videazos, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, para más cosas por aquí, y apoyen al canal, ahí de paso, yo soy Julián, y nos veremos, en un próximo video, chau. Chau.